Hoy en lo actual, como todos los viernes nos acompañará en el estudio nuestro especialista en música, Lorenza Martínez. También contaremos con la visita del reconocido influencer Manuel Conecta. Y te traemos todos los detalles de la edición número 30 de los premios Billboard de la música latina. Y también Cristian Nodal. Hablaremos del cambio que le dio por completo a su vida luego de ser padre. Muy buenos días, queridísimos venezolanos. Llegó el viernes, ¿vale? ¡Qué maravilla! ¡Qué noticia! Qué rico para los que no trabajan los sábados, pero yo no soy ese caso. Sin embargo, estamos listas para darles la bienvenida a este programazo lleno de buena música. Así es, buena música, buenas noticias y por supuesto buena compañía con nuestro querido Manuel Conecta que nos dará una entrevista bastante emotiva. Y con Lorenzo Martínez que nos trae los mejores estrenos como todos los viernes. Y así para eso tenemos bien encendidas nuestras redes sociales, arroba lo actual guion bajo TV en Instagram, arroba lo actual en X y por supuesto la cuenta de nuestro canal arroba Televen TV en donde pueden sintonizar lo actual a través del Instagram Live como todos los días. La etiqueta dándole play. Mis redes sociales en todas arroba Estefany Colman. Mis redes sociales en todas arroba Chins y Fede para que estemos en contacto a lo largo del fin de semana. También quiero recomendarles que ustedes pueden descanear el código QR que aparece en pantalla y ahí descargar nuestra aplicación. Y va a ligar escanear con descargar. Pero bueno, es un nuevo término para nuestra app Televen Stream donde recuerden que pueden disfrutar de todo el contenido de nuestra casa. Televen la encuentro también en sus respectivos App Store, sea el teléfono que tengas, Apple, Android, lo puedes bajar en tu televisor, en Roku, en cualquier dispositivo para que no se pierdan nada de teléfono. Qué maravilla. Y hablando de gente que no se pierde nada y que está en todo, obviamente en lo actual les traemos todos los detalles acerca de la premiación que se llevó a cabo el día de ayer. Estamos hablando de los Billboard Latin Music 2023 que estuvieron bastante relajados, muy amenos bajo la conducción de Jacqueline Baracamontes. No hubo polémica, no hubo locuritas, pero bueno, sí hubo muchísimo talento en tarima y premiaciones bien merecidas. Se celebró en Carl Gables en Florida y por supuesto no faltaron artistas como Kettle G, Bad Bunny, Farruko, Tinny. Incluso tuvo una presentación espectacular, Peso Pluma y Grupo Frontera. Bueno, Peso Pluma y Bad Bunny además destacan como en cada presentación mencionando, por cierto, que el mexicano fue uno de los mayores ganadores de la noche. Se llevó ocho premios y hablando de Bad Bunny, por supuesto recibió Artista del Año. Así que esto fue una ceremonia de lujo para estos artistas. Por ejemplo, Bad Bunny tuvo siete premios, entre ellos pues la categoría más destacada como el mejor artista del 2023. También gira del año y fue uno de los que causó uno de los momentos más emblemáticos de la noche, ya que se estaba cambiando para su presentación y fue bastante natural. Como que Bad Bunny salió en medias. No nos extraña la verdad para nada. Ay, siempre lo dije y ayer se veía venir. Hay algo impresionante que está pasando que no me imaginé que pudiera hacerlo ni siquiera una artista de música regional mexicana y es que pudieran pisarle los talones a Bad Bunny. Peso Pluma se llevó ocho premios, uno más que el conejo malo. Eso es ver para creer, pero sin duda yo no sé por qué. Y digo yo no sé por qué porque no es que soy fanática de Peso Pluma, aún no ha terminado de enamorarme su música, pero ha logrado calar en todo el mundo. Los números de ese hombre son increíbles y allí estamos viendo a nuestro amado Bad Bunny recibiendo su premio, que básicamente el hombre entró así. Ay, mira, ¿qué me estoy ganando, por cierto? Ah, Artista del Año, ah, ok. Y estaba en medias. Eso es muy típico de Benito. Mira, 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 estaba perdido y todo. Qué cómico, qué cómico. Bueno, yo creo que es algo muy de Bad Bunny, Stephanie. Ya con todas las controversias que el artista trae, no sabemos si es real o si esto fue planeado o si realmente estaba, tú sabes, como en guión. Tú estás dolida por lo de Kendall Jenner. Tú estás ya... Ya, yo no creo. No crees en nadie. No creo en nadie. Y menos en Bad Bunny. Bueno, pero en una que sí creemos y dime que sí crees es en Karol G, en nuestra bichota amada y querida, quien se impuso en varias de las categorías de esa noche en donde estaba nominada y también estuvo entre los artistas más premiados con cinco galardones. Esta ceremonia contó con una serie de premios especiales, incluido el reconocimiento de nuestra Karol, que es el premio Espíritu de la Esperanza. Mira qué bella estaba esa mujer. Bueno, sería algo que tiene Karol G, es que es el Espíritu de nuestra Esperanza, Stephanie. Definitivamente lo que ha crecido esta artista en los últimos años no tiene nombre. ¿Será que podemos escuchar un poco de las declaraciones de Karolina? A ver qué nos cuenta. Nos buscan muchas empresas alrededor del mundo para apoyar grandes proyectos que tenemos. Tenemos proyectos increíbles de los cuales ustedes también hacen parte porque de lo que hacemos en tickets, en venta de discos, en todo lo dirigimos acá. Así que todos ustedes hacen parte de esta familia también. Conformada por mujeres, trabajamos para la mujer, con Cora se enfoca en mujeres en estado de vulnerabilidad en todos los estados, mujeres afectadas por la violencia, mujeres que necesitan oportunidades que no tienen, con que hacer muchas cosas. Y hoy tengo este premio aquí, pero se lo quiero dar a ella, que es la directora de la fundación, que ya estoy feliz que esté aquí. Gracias, gracias. Ella es la directora de la fundación, en la oficina somos puras mujeres, súper bichotas, empoderadas. Ella más que nadie hace realidad todos los sueños y los proyectos que tenemos en la fundación. Como la amo, sin duda, ella fue la que más se gozó los premios Billboard, estaba demasiado contenta. Cada vez que se paraba a recoger su premio, sabes que ponen la música de fondo. Ella la cantaba y ponía a la gente a corear, se montaba con una sonrisa. Y me encanta que le haya dedicado el premio a la directora de su fundación, Con Cora, que aporta a todas aquellas mujeres que están siendo vulneradas por acoso, por maltrato en sus relaciones. Así que bueno, la bichota para mí siempre tendrá 20 puntos, se tomó fotos con todo el mundo. Ese vestido está inspirado en Selena Quintanilla. ¿Qué más quieres que te diga? No, no, no. Karol G es la reina del momento y no solamente por su talento musical, realmente se ha ganado el corazón del mundo entero gracias a esa calidad humana que siempre deja ver desde el hecho de tomarse una foto con todos los fanáticos hasta llorar cuando la ovacionan de pie en alguno de sus conciertos, hasta esta fundación con la que estaba trabajando realmente todo bien para nuestra queridísima colombiana que recordemos pisara a suelo venezolano en el 2024. Y avanzamos con otra categoría para hablar del cantante Manuel Turizo, quien se llevó Global 200, canción latina del año, con su éxito La Bachata, una canción que coreamos hasta más no poder. ¿Será que escuchamos a Manuel Turizo? Adelante. Bueno, gracias otra vez mi gente. A la cultura, a la cultura de la música dominicana también, gracias. Que nos influenciaron yo creo que ya a todos los hispanohablantes con su música, a mi equipo, el de Colombia, con mucho cariño. Sí, sí, sí. Yo siento que Manuel Turizo se sorprendió tanto como todos los que estábamos viendo esa premiación cuando yo vi los nominados y estaba la canción de Karol G con Shakira de QG y estaba la sesión 53 de Visa Rap. Yo no entendía nada, Chincia. Yo decía, pero obviamente está entre esas dos que fueron las canciones más escuchadas de todo el año y resulta que se lo llevó La Bachata. Yo me quedé perpleja. Nos quedamos sorprendidos, ¿no? La verdad es que todas las canciones que acabas de mencionar sonaron muchísimo a lo largo del año y no podemos restarle mérito. Entonces a Manuel Turizo con La Bachata, que eso yo lo escuché también, hasta el cansancio, hasta en las clases de spinning, cuando hacía ejercicio, Stephanie, ponían La Bachata. Pero bueno, ¿qué más hay por ahí? Ya vamos a cambiar de los colombianos. No sé, yo me voy a quedar con ese comentario que dijiste del spinning porque últimamente he estado escuchando música regional mexicana en spinning. ¿Tú me lo puedes creer? Te creo todo. Además, porque Stephanie es de esas que musicaliza la clase. El profesor le dice, ponme esta canción, ponme género mexicano. Ahora imagínate que yo pusiera una de Grupo Frontera. Eso se cae a pedazos. Así como, por supuesto, recogieron todos esos vidrios que se cayeron cuando Grupo Frontera ganó la categoría Hot Latin Song, artista del año y dúo o grupo. Evidentemente, este género se está llevando por los cachos, como decimos acá, a todos los demás. Incluso a un género que yo pensaba que era imbatible en todos los sentidos, que es el género urbano, que es tan extenso. Pero este también se las trae, tiene muchas vertientes. Están los corridos, que es en donde reina peso pluma. Está el género mariachi, está el bolero. Hay demasiados, así que, oye, no me sorprende que este género siga creciendo exponencialmente. Y sobre todo, este grupo, que solamente tiene un año. Chinsia, quiero que te lo metas en la cabeza. Ellos son nuevos en la palestra musical, pero gracias a Bad Bunny, ellos mismos lo dijeron en su discurso. Es que ellos están en donde estás con, me queda un por ciento. Vieron que sí los conocen. Un temazo ese de un por ciento. Aún recordamos cuando ellos sacaron esta canción junto al Conejo Malo, quien, por cierto, había prometido que para el 2023 iba a estar un poco más calmado. Y no fue así, pues colaboró con esta agrupación a la cual le dio un súper impulso. Pero bueno, hay alguien que no necesita ningún impulso porque ella es la diva, la potra, la caballota de todos los tiempos. Ivy Queen, una de las pioneras del género urbano. Y bueno, hay que decir que cuando ella comenzó en este rubro solo se solían escuchar hombres. La verdad es que estaba liderado por hombres en aquel momento. Y por eso, en esta oportunidad, le dan a Ivy Queen este reconocimiento de ícono urbano en los Billboard. Tienes toda la razón. Era impensable que una mujer pudiera liderar este género tan fuerte y tan machista que es. Yo quedé impresionada. Pero tenemos que agradecerle a nuestra querida caballota por abrirle cancha a artistas como Karol G, como a Becky G, como a Shakira, que ya no es la de pies descalzos y ahora también le mete al reggaetón. Eso todo es gracias a ella, que es la pionera del género, como bien lo dijiste. Oye, me encantó este recuerdo, este recuento de todo lo que sucedió en los premios Billboard. No es lo único de lo que estaremos hablando porque más adelante en algún espacio del programa estará Lorenzo Martínez hablando con nosotras acerca de esas presentaciones que estuvieron buenísimas. Bueno, si yo creo que caracteriza a los Billboard es buena música y buenas presentaciones a las cuales estamos listas para darle play. Pero eso será al regreso de esta pausa comercial. Amigos, sigan interactuando con la etiqueta de la mañana de hoy. Ya volvemos. Bien, en la parte anterior estábamos conversando un poco de aquellos artistas que lograron alzar esos respectivos galardones en los premios Billboard de la música latina, pero ahora queremos disfrutar de todas las presentaciones, por eso vamos a darle play con Lorenzo Martínez. ¡Hola, mi Lorenzo! Un placer siempre acompañarnos y un placer siempre estar acá y en esta oportunidad para hablar de uno de los premios esperados también en este último trimestre del año de los Billboard Latin Music Awards. Mira, qué coincidencia que siempre que está una premiación al día siguiente tenemos Dale Play con Lorenzo. Siempre, siempre, y si no nos alimentamos porque necesitamos darle play no solamente a la música nueva que nos trae este viernes, sino también a cada una de esas presentaciones que quiero, antes de iniciar, ¿qué te parecieron en líneas generales? Bueno, una presentación bastante movida, la de varios artistas, mucha concentración también en el género regional mexicano, mucha más presencia que en años anteriores o como podríamos recordar en los primeros años también de esta premiación, se recordaba o tenía muchísima más presencia o ahora vuelve a tener en esta premiación. Vemos por allí a distintos artistas que vamos a estar mencionando a lo largo de este bloque, pero me gustó, me gustó bastante variopinta cada una de las presentaciones de esta edición número 30 de los Billboard Latin Music Awards presentados en el Watsko Center de Coral Gables, Florida la noche de anoche. Ok, y vamos con lo primero. ¿Quién abrió esas presentaciones? Pues las presentaciones estuvieron maravillosas. Una que me llamó muchísimo la atención es el nuevo tema de Justin Quiles con el Alfa. El Alfa sabemos que tiene ese dembow bastante particular, y Fiesta Loca fue el tema en cuestión que le dio play a toda la premiación. Vemos por allí a Jay Quiles haciendo el acto inicial de la edición número 30 de los Billboard Latin Music Awards. Jay Quiles con siempre su flow característico, pero cuando una vez se suma el Alfa, muchachas, ya la cosa agarra otro tono. El dembow presente también como uno de los ritmos y los géneros latinos que suenan en distintas partes del mundo, tenía que estar presente en el Watsko Center anoche en los billboards. Bueno, muy característico de nuestro estilo latino y para los fanáticos de lo urbano, yo creo que fue una buena manera de comenzar estos premios, pero indiscutiblemente, si hablamos del más esperado de la noche, a pesar de que sea el año del género regional mexicano, sigue liderando un Conejo Malo. El Conejo Malo se llevó siete premios anoche en el Watsko Center de Coral Gables y estuvo haciendo un popurrí, un medley, como le dicen en inglés, de sus presentaciones, o mejor dicho, de sus temas más icónicos. Estuvo por allí interpretando, por supuesto, Moscomiul, Neverita, Titi me preguntó y cerrando también con el más reciente tema, un preview que formará parte de su próxima producción en 2024 y que tiene parte de ese flow del Conejo Malo muy presente dentro de este nuevo año, en donde él decía que no iba a estar presente, que se iba a alejar, que no iba a estar en tarimas y aquí estamos, escuchando música nueva y viéndolo en los Billboard Latin Music Awards. Ay, Lorenzo, ese fue el mismo que nos dijo que se iba a retirar hace como cinco años, lleva retirándose unos cuantos años y lo seguimos viendo más fuerte que nunca y bueno, pudimos escuchar un 10% del preview, es demasiado explícita, tanto así que la mutearon en todo eso, pero indiscutiblemente todo el mundo se la sabía de cabo a rabo. Eso no pasó con ninguna otra presentación, que corearan tan fuerte las canciones como sucedió cuando salió Bad Bunny, que por más que sea una presentación sencilla, no ves ni pirotecnia, ni algo muy impresionante, ni pasos de baile que tú digas wow, por más que tenga bastantes bailarines, en general es una presentación súper sencilla y no tiene picante, pero la gente cómo lo ama. Va al grano, va al grano Bad Bunny y la gente pide perreo y perreo le da Bad Bunny, ahí está, estuvo presente haciendo este medley, este popurrí de temas muy, muy coreados o los más coreados de los que anoche vimos en el Waxcoe Center de Coral Gables y creo yo que esta presentación es básicamente la evidencia de por qué anoche se llevó Artista del Año, era de esperarse que el Conejo Malo se alzara con este gran premio y por otro lado, Peso Pluma lo hizo también con su versión debut, Artista del Año, versión debut se llevó. Ok, ok, bueno, indiscutiblemente es el hombre del año, hay que ver por cuántos años más va a seguir siendo Bad Bunny. Ay, no, no me empieces a asustar, ya, ya, ya. No, pero yo no te quiero asustar porque tiene demasiado rato siendo el hombre del año, también nunca nos cansamos del Conejo Malo, así que pónganse cómodos que todavía queda Bad Bunny para rato. cuéntame también, Loren, sobre otra presentación que a Chizubra nuestro público quiere disfrutar y es la de La Mujer de Fuego. Olga Tañón también se sumó a las presentaciones de la edición número 30 de los Billboard Latin Music Awards y este tema todos lo conocemos, este tema pasa a ser, creo que yo, un clásico de Latinoamérica presente en el playlist de Limpiar la Casa, presente en el playlist de Una Buena Fiesta, es mentiroso. El famoso de Olga Tañón está ahí, pero en versión remix, versión 2023, este remix trap que trae también junto a Merengue, la Mujer de Fuego, Olga Tañón, también estuvo presente allí, aparte muy guapa, con una muy buena presentación, un poquito de Merengue también, dentro de la cantidad bastante grande de géneros que escuchamos anoche en este premio. Olga Tañón nunca decepciona, es impresionante, por más que sea música viejita, de esa que escuchaba nuestras mamás y nuestras tías, pone a bailar a quien sea, la presencia que tiene esa mujer en Tarima es espectacular, simplemente te llena de buena vibra, así como es imposible no ponerse a gritar cada vez que sale la tripletea al escenario. Por favor, yo les voy a decir algo, Cupido es uno de mis temas favoritos de este año, me gustó muchísimo este track de Tini y tenía que formar parte también de las presentaciones de los Billboard Music Awards 2023, qué temazo lanzó Tini y qué temazo es Cupido, aparte de una presentación que estamos viendo en pantalla en este momento a todo dar, increíble, allí sobre la cama, haciendo una presentación muy sensual para la vez, demostrando sus dotes vocales. Tini es una de las grandes artistas latinoamericanas y por eso estaba allí en la tarima de los Billboard Latin Music Awards. Me llama la atención que hables de eso, demostrando sus dotes vocales, porque en los últimos tiempos se habían viralizado solamente videos negativos de Tini, donde no atinaba justamente con las notas. Entonces vamos a revivir un poco de esta presentación para refrescarnos de todo lo malo que habíamos visto de Tini. ¡Suscríbete al canal! ¡Mirla! ¡Nos escucha acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí les decía que estaba muy presente el género regional mexicano y salió ayer de manera oficial el preestreno de este tema que está disponible en todas las plataformas digitales. La colaboración entre Pepe Aguilar y Marc Anthony subieron a la tarima una combinación entre Puerto Rico y México para interpretar un tema de regional mexicano. A mí me sorprendió muchísimo que Marc Anthony esté dando este paso. Conocemos que Marc Anthony siempre ha estado como más abierto a invitar a la gente que venga al género de la salsa, que se meta en su mundo. Pero en esta oportunidad fue Marc Anthony que fue al terreno de Pepe Aguilar para esta nueva canción que en realidad, si les gusta mucho la música regional mexicana, esta les va a gustar. Oye, pero para ver, vamos a ver a Marc Anthony fuera de su zona de confort. ¡Gracias! 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 Bueno, yo te digo una cosa, esto es delicioso verlo. Me encanta ver a Marc Anthony saliendo de su zona de confort como lo mencionamos, pero además disfrutar de su calidad vocal, sea cual sea el género que se proponga y lograrlo a la perfección, yo creo que esto es memorable. No, es una gran presentación, vemos por ahí un gran junte entre México y Puerto Rico. Me sorprendió muchísimo escuchar a Marc Anthony dentro de la música regional mexicana, Las Rancheras, para ser más específico. Ojalá te duelas el nombre de esta canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales y que pueden escucharla dándole play. El día que escuchemos a Marc Anthony haciéndolo mal, ese día se viene el apocalipsis. Pero vamos a cerrar este bloque y todas las presentaciones con el más galardonado de la noche, con Peso Pluma, y yo quiero tu opinión acerca de este fenómeno mundial que le está pisando los talones a Bad Bunny. Sí, es algo indetenible. Parecía como algo que podría ser de un momento, pero ha estado allí sosteniéndose a lo largo del año en la música regional mexicana y sobre todo Peso Pluma es básicamente el embajador de este sonido, colaborando con Bizarrap, con Ella Baila Sola, posicionándose entre los primeros lugares de las carteleras musicales. Y además, ayer, 21 nominaciones. En esta edición número 30 de los Billboard se llevó 8 premios Peso Pluma ganándole al Colegio Malo, algo que no muchos estaban por ahí. Yo en mi quiniela no lo tenía. Pensaba que iba a ganar Bad Bunny, pero no. Sorprendió mucho Peso Pluma y anoche también se tuvo que subir a la tarima, por supuesto. Uno de los más nominados y el más galardonado de anoche también tenía que hacer acto de presencia con una presentación muy cool que vemos en este momento en pantalla. Yo no soy muy fan en realidad de Peso Pluma. Respeto muchísimo a la música y a aquellos que les guste el artista. Sin embargo, es algo digno de admirar cómo la carrera este 2023 ha ido de menos a más. Es como que el hombre del momento parte dos después de Bad Bunny. ¿Será que no va a pasar como nos pasó con Bad Bunny al principio? Que nadie aspiraba al Conejo Malo, nadie apostaba a ese hombre y después ahora todo el mundo lo ama. Yo estoy intentando también pasar por ese proceso de a ver si escucho y me convence, pero nada. Es muy loco, pero por ejemplo, tengo amigas que sus hijas de cuatro años. Y yo le pedí a Bad Bunny cuando tenía cuatro años, cómo han cambiado los tiempos, pero yo creo que es propicio entonces disfrutar y revivir un poco esta presentación que realizó este artista anoche en los Billboard para ver si nos termina de convencer. Loren, le damos play. Vamos a darle play. Además, Nick Ricorce, su guitarismo también. Vamos a darle play. Bueno, no nos convenció, no sé. Yo no soy muy fan, para serles sinceros, de este artista. Lo respeto y me parece que ha hecho una carrera maravillosa este 2023. Sin embargo, ahí está. La gente no está equivocada. Es el artista con mayor dominación y el artista más galardonado de anoche. A la gente le gusta, los números no mienten. Están allí con los primeros puestos en principales carteleras musicales y también en listas musicales en plataformas digitales. Nuestra pluma es considerado para muchos desde ya el artista del 2023. Bueno, señores, seguiremos dándole play a la música nueva que nos regala este viernes y nuestros artistas favoritos de la mano de nuestro queridísimo Lorenzo Martínez Simbocales. Por cierto, vayan a seguirlo y escaneen esta encuesta para que participen. No, 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 no. No, 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 no. De vuelta con más de lo actual y por supuesto con más de nuestro querido Lorenzo Martínez. Esta vez ya no para hablar de las presentaciones de los billboards, sino de los estrenos musicales. Y hasta no hay conejo malo, Loren. Anoche lo vimos allí en los Latin Billboards, Latin Music Awards. Y ahora lo escuchamos en el nuevo álbum de Drake, For All the Ducks, para todos los perros. Vendría siendo la traducción del nuevo álbum de Drake, que estaba previsto que se lanzara en septiembre, pero tuvo que retrasar el lanzamiento hasta hoy, 6 de octubre, debido a sus compromisos en la gira. Y ahí en la pantalla estamos viendo la portada del álbum. Es un perro blanco dibujado por su hijo Adonis, de 6 años. Él fue el responsable de la portada y ya muchos estaban diciendo por ahí como que así, no, por qué están metiendo a Adonis en todo esto. Algunos dicen también que es como para empezar a generar regalías y que ya tenga su platica guardada Adonis en el futuro. Cosa que me llama la atención, pero nos desviamos del tema. Lo importante también de todos los lanzamientos de hoy, sobre todo en el de Drake y su nuevo álbum, For All the Ducks, es que nada más y nada menos vuelve a repetir con el conejo malo. Ya lo habíamos escuchado en MIA, en donde escuchamos a Drake cantando en español. Y esta vez lo volvemos a escuchar cantando en español, uníndose al conejo malo con una mezcla entre sonidos del trap y dembow también con perreo. Está bastante cool este nuevo tema titulado Gentleman. Claro, cómo olvidarlo cuando Drake decía que tú sabes que es MIA, MIA. Y bueno, menos mal que MIA no es tan complicado de pronunciar, pero realmente es un estreno épico. Para este viernes nos encantó Lorenz. ¿Qué más hay por ahí que podemos decir? ¿Es épico o no es épico lo que hizo Bizarrap? Lo que tanta expectativa había generado. Tanto hablamos, incluso acá también en Dale Play, las teorías, si era Bad Bunny el que iba a estar. Algunos decían, no, es Justin Bieber porque se cambió el nombre de Bizarrap a Bizarrap y podría tener otro sonido, pero ahora regresa a sus raíces con elementos trap y trabajando con otro argentino, un champ de 16 años, titulado Milo Jota, que si no lo tienen en el radar, vayan a darle play. Es una maravilla este panita de 16 años. Es increíble. A mí me sorprende mucho que tenga esta calidad de barras, esta calidad para rimar, barras como le dicen en el argot del hip hop, y que tenga 16 años y esté ya posicionado. La historia que cuenta en la sesión es muy interesante de cómo a los 12 ya sabía que iba a estar entre los grandes y tiene 16 ahora. Ya lo estaba ambicionando y todo eso que dicen que manifiesten claramente es real, muchachos, porque está sucediendo. Le está sucediendo a Milo Jota. Esta fusión de dos argentinos está presente en la nueva sesión de Bizarrap número 57, pero además de tener esta nueva sesión, lo particular de todo esto es que se incluye dentro de un EP que está produciendo Bizarrap. Algo nuevo y que no había hecho antes en otras sesiones, compartiendo con Milo Jota cinco temas por 13 minutos y medio aproximadamente, un nuevo EP que se llama En Dormir Sin Madrid. Sí, no es que estoy diciendo lo malo, es que se llama así. O sea, no es lo único que va a sacar con este Milo. Está ya en la calle un EP de cinco temas. Está la sesión y cuatro temas más. Muy interesante Milo Jota cómo empieza también a posicionarse como uno de los artistas favoritos y cómo la escena argentina de la música urbana, que no me gusta catalogarla como urbana porque ya está saliendo de justamente esa zona, de los elementos trap y los elementos urbanos que siguen estando allí, pero empezamos a ver combinaciones de otros sonidos latinos que están presentes también dentro de la producción de Visa y dentro de los sonidos de Milo Jota. Si Pablo Alondra y Quevedo tuvieran un hijo, tendrían a Milo Jota definitivamente. No me logró atrapar y yo creo que jugó en contra, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, todo ese marketing a lo largo de esa sesión de Visa Rap para al final lanzar esto. O sea, de Justin Bieber y Bad Bunny a Milo Jota, Dios mío. Es que, no, no sé. Es una decepción además, yo creo que él sería el hijo de Peso Pluma y Kazú. ¿Qué onda esa pollina? Pero qué pasa, todo el mundo tiene suceso de Capul así, pero bueno, la verdad es que el chico tiene talento, que es lo importante, y a lo que vinimos a hablar de música. Los números no vienten. Sí, así que vamos a hablar ahora, por favor, de un talento venezolano y a mucha gente internacional. Noré está de estreno este viernes con un nuevo tema titulado Los Mismos, aparte también un videoclip que se encuentra en su canal de YouTube, una belleza de canción que combina la balada con un toque sin pinceladas también de bolero y por supuesto la medolodiosa voz de Noré, vemos por ella a Lucía, a su pareja, en este video bastante, yo diría, elegante también. La producción del video del nuevo tema de Noré, Los Mismos, me gusta mucho este nuevo sonido de Noré, mucho más balada, aunque bueno, ya había presentado temas balada y es parte también del soundtrack y también de su identidad y su ADN como músico, pero este tema creo que sube muchísimo más la barra y estoy curioso por lo que va a venir por parte de Noré próximamente. Este dice en sus redes que es el primer adelanto de lo que va a ser un nuevo trabajo y que ha hecho junto a sus amigos de toda la vida, compañeros de la universidad que siguen estando allí a su alrededor y apoyándolo en su carrera y siendo hoy quien es Noré, por supuesto tenía que lanzar un temazo, Los Mismos está disponible en todas las plataformas digitales. Es que Noré es increíble, además de que me sorprendió verlo en ese playlist tan famoso de Spotify, New Music, Friday, Latin, así que para mí es un orgullo cada vez que veo un venezolano allí en esas listas tan rankeadas en esa plataforma. Pero un single que sin duda nos hizo volver al pasado fue el de la factoría. Eddie Lover y Farruko con Perdóname, qué temazo. Todos conocemos este tema y no digan que no, todos hemos cantado este tema en algún momento de nuestra vida. Perdóname es un clásico, diríamos también, de las fiestas en nuestro país y del soundtrack de la vida de muchísimas personas que están allí en pantalla o detrás de la pantalla viviendo lo actual. Y en esta versión 2023, La Factoría y Eddie Lover reclutan a Farruko, que se asume a esta canción que todos conocemos. Vamos a darle un poquito de volumen. Perdóname es un clásico, diríamos que no, todos hemos cantado este tema y no, todos hemos cantado este tema. Pero este es como un Perdóname Chic, un poquito más chic. Sí, más chill, más relajado. Más chifrino, por decirlo así. Ayer lo vimos también en la tarima de los Billboard Latin Music Awards. Se hizo el estreno oficial de este tema en la premiación y ya está disponible en todas las plataformas digitales, además también con el video que acabamos de ver en pantalla. Es un buen track para este fin de semana, es una buena canción para añadir al playlist y por supuesto para darle play. Qué manera de revivir un buen clásico y qué manera de pasar este viernes musical que con nuestro queridísimo Loren. Por favor, tus redes sociales, invítalos a todos a escuchar estos playlists buenísimos. Ayer estaba pegada escuchándolos todos y tienes esta música del 2017, Loren. Te das con fuerza. Estoy ahí en Spotify con playlists gratis, como el aire, muchachos. ¿Dónde nos pueden seguir? En arroba Lorenzo Martínez sin vocales. Aquí, aquí está, aquí está mi cuenta. Esa es un playlist que es para la lluvia, en estos días lluviosos. También tenemos tracks para ello. Arroba Lorenzo Martínez sin vocales. Estoy ahí compartiendo música como siempre y gracias a toda la gente que sigue, gracias a toda la gente que escribe. Es siempre un gusto compartir con ustedes. Oye, qué grande, queridísimo, Loren. Todas las presentaciones musicales y estrenos a los cuales leímos play. La mañana de hoy estuvieron fantásticos para arrancar el fin de semana como tiene que ser. Pero quiero que mañana traigas más hielo en tu playlists. Así que bueno, benditas a sus redes sociales. Señores, nos vemos a otro corte y al regreso un invitado de lujo. También aquí. También esta culpa me pesa. No se me sale la cabeza. Le rompe el coro a una princesa. Se me fue la mano en esa, perdóname. Baby, lo siento, no me... Bueno, en alguna parte del programa que sé que ustedes desde el inicio de lo actual estaban esperando porque recibimos en nuestro estudio a Manuel Alejandro Núñez. La verdad es que todos lo conocemos como Manuel Conecta. Un invitado sin duda alguna de lujo que se ha ganado el corazón de millones de personas con esas buenas acciones que siempre está compartiendo. Además con esa gran humanidad, con esa entrega con la cual decide ayudar a los demás. Así es. Y tiene muchísimos proyectos para conversar con nosotras porque si hay algo que es cierto es que el altruismo a veces traspasa las redes sociales, traspasa las pantallas y por eso lo tenemos acá con nosotros para compartir. Bienvenido. Muchísimas gracias por hacer los filósofos. Gracias a ti por acompañarnos, Manu. Y queremos hablar un poco de esa bonita labor que has venido haciendo desde el año 2020 donde tomaste una decisión muy importante y fue utilizar tus redes sociales como un instrumento para ayudar a los demás, para bendecir vidas, para acompañar. ¿Cómo nació esa iniciativa remontándonos por allá? Que ya son, ¿qué? ¿Tres años? Más de tres años. Sí, son un poquito más de tres años. Específicamente nosotros lanzamos el proyecto el 18 de febrero de 2020. Causalmente, no casualmente, porque lo hicimos a propósito desde el día que cumplo años. Entonces, cada vez que cumplo años, el proyecto cumplo un año más de aniversario. En ese momento estaba la pandemia, eran situaciones muy complicadas y decidimos lanzar un proyecto para tener la posibilidad de aportar positivamente en la vida de las personas que estaban pasando situaciones súper tensas, no solamente en Venezuela, sino también en otros países de América Latina. Hemos tenido la posibilidad de realizar labores en 16 estados de Venezuela, en Colombia, en México, en Estados Unidos, hasta España llegamos a dar y era por el que hicimos impulsar un movimiento que saliera de Venezuela, pero que pudiera ser internacional. Y también ahora tienen un proyecto de conferencias en las cuales te vas a acercar un poquito más a toda esa gente que te apoya o que tiene iniciativa de involucrarse en este tipo de proyectos. Sí, queremos tener la posibilidad de ir haciendo cosas cada vez más creativas. Este año, a principios de este año, lanzamos un curso digital también para enseñar a las personas cómo materializar sus sueños, así como lo hicimos nosotros utilizando las redes sociales. Nos hemos estado metiendo en muchas áreas, en el deporte, en el arte, en la música y somos partícipes de que a veces la ayuda es más allá de entregar algo tangible como dinero, te voy a entregar un mercado, sino que también uno puede enviar un mensaje de esperanza que le pueda funcionar a muchas personas que estén pasando por situaciones difíciles. Bueno, Manu, entre tanta necesidad que se vive en el mundo, como tú bien lo decías, no nada más es algo que vemos en Venezuela, sucede en América Latina y en el mundo. ¿En qué te basas para escoger cada caso de cada persona que decide aportarle una ayuda? A día de hoy nos escriben, bueno, más de 500 casos diarios solamente por Instagram. Hemos desarrollado, gracias a Dios, una comunidad entre todas las redes sociales de casi 15 millones de personas en un plazo de tres años. Demasiado. Y es porque la gente ha sido muy receptiva con el proyecto. Mientras ha ido avanzando el proyecto, cada vez son muchas personas más las que se van sumando y también muchísimas marcas que nos ayudan a cada vez conseguir cosas más grandes. Quizás al principio hacíamos cosas como más sencillas para comenzar porque era lo que nos podíamos permitir, pero poco a poco fueron apareciendo marcas que nos impulsaron a poder conseguir cosas tan grandes como por ejemplo entregar una vivienda a una familia que la necesitaba. Bueno, claro, por supuesto, a medida que va avanzando el tiempo la gente va viendo pruebas, no solamente que se quedan en palabras o en simplemente redes sociales, pero quisiera saber acerca de esos casos con los que te ha tocado lidiar, ¿cuáles han sido los que más se han marcado? Bueno, básicamente yo siempre repito que la gente siente como mucho sentido de pertenencia con los casos. Es como que tú pones este por encima de este, yo me pegué con este otro, pero no pude elegir uno particular, simplemente que hay muchos casos que tienen mucha receptividad. Hay veces que te encuentras a jóvenes que te dan respuestas que no te esperas en las calles y yo siempre repito a la gente que para vivir esa clase de experiencias lo que tienen es que salir. Hay muchas historias en las calles de personas que están pasando situaciones sumamente complicadas y aún así logran tener la resiliencia necesaria para levantarse. Entonces le sirven como inspiración y motivación a uno y uno se da cuenta realmente lo bien que nos encontramos nosotros, que a veces nos ahogamos en un vaso de agua, pero de verdad estamos muy bien. Tal cual. Así es. Bueno, Manu, también sabemos que de todos los casos que compartes no son como el 100%, también hay algunos que te reservas. ¿Puedes explicarnos un poco esta situación? Porque tal vez todo el mundo piensa, no, él lo publica todo en redes sociales, pero hay unos que te guardan. Sí, y te voy a ser sincero, es la primera vez que me hacen esa pregunta y está espectacular porque no lo he dicho mucho a nivel público, pero la gente ve en las redes como tal lo que uno quiere que la gente vea. La gente puede pensar que a veces es muy fácil salir a la calle, encontrarte con personas que no conoces, que esa persona también hable contigo sin conocerte. Y la verdad es que de 10 casos que grabamos en un plazo de una semana, podemos montar 4 o 5, pero hay cosas que a veces quizás no salen bien. La mitad, imagínate. Sí, la mitad, cosas que no salen bien, a veces quizás la gente no receptiva, o hay cosas que se salen de control, o sea, hay muchísimas cosas que la gente no ve y es un trabajo bastante complicado, pero nosotros sentimos que es así para todos, no solamente las personas que hacen labores sociales, sino cualquier persona que se desempeña a crear contenido en redes sociales, evidentemente todo lo que graba no lo publica y es una realidad. ¿Y cómo lidias con todas esas personas que no te apoyan o que simplemente creen que todo lo tuyo es ganar un poquito de fama en redes sociales a costillas de los demás? Porque la gente aquí sinceramente solamente a veces sirve para criticar, y una persona que se entrega a los demás, bueno, está expuesto no solamente a que hablen bien, sino también que hablen mal. ¿Cómo te hace sentir eso? Con la persistencia. Lidio con eso de las críticas con la persistencia. Cuando las personas que te critican te ven todos los días, y todos los días, y todos los días, desde la mañana hasta la noche, haciendo algo que para ellos pensaron que lo ibas a hacer una sola vez, o solamente por ganar indulgencia, por ganar fama, y te ven haciéndolo como una misión de vida. Me he encontrado muchísimas personas en el camino que pensaban eso al principio, y después cambiaron la opinión, porque quizás llegaron de alguna u otra manera a identificarse mucho con un caso, porque quizás ves 100 videos y ningún caso te toca, pero llegas a ver 500, 800, que hemos grabado en una posibilidad de tres años, y hay algún caso que te va a tocar las fibras, y va a decir, yo también lo puedo hacer. Entonces el punto es siempre buscar que el protagonista sea el caso que estamos atendiendo, nosotros nunca buscamos ni figurar en redes, ni hacer las cosas por vanidad, siempre buscamos hacer las cosas de la manera más empática posible, para despertar un sentimiento en la gente, para que también sientan la necesidad de ayudar. Bueno, Manu, definitivamente aquí en lo actual te felicitamos, aunque es poco a decir, porque estamos aquí tal vez un par de personas, de todos los venezolanos y latinoamericanos, y gente del mundo que se conecta con tu proyecto, así que estoy segura que este cariño lo recibes a diario, muchísimas gracias por acompañarnos, vamos a colocar una vez más las redes sociales de Manu, y esa invitación a que las personas participen también, y cómo pueden formar parte de tu proyecto. Sí, claro, yo siempre he repetido a las personas que básicamente no existen excusas a la hora de ayudar, y cualquier persona que se sienta menos quizás porque no tiene los recursos para atender una mano amiga, simplemente con dedicar el tiempo, que es lo más importante que uno tiene, realmente están dando un cambio bastante importante. Las personas que quieran seguir el proyecto pueden seguir por arroba Manuel Conecta en cada una de las redes sociales. Manu, gracias por habernos acompañado esta mañana, sin duda una labor especial, hermosa lo que estás haciendo para todos, así que bueno, hablen bien, hablen mal, tú sigue trabajando, que la gente que te apoya lo hace desde el corazón. Ustedes, Venezuela, quédense allí en donde está porque prevé sigo con más de lo actual. De vuelta con más de lo actual, y obviamente esta última parte se la vamos a dedicar a uno de mis favoritos, porque yo comparto, yo tengo un corazón muy grande, cabe Bartoni, cabe Alejandro Fernández, cabe mucha gente, pero también obviamente cabe mi queridísimo Nodal. Ah, bueno, Cristian, Nodal es noticia, Stephanie, porque pensé que me ibas a echar el cuento tú, como eres amante de Nodal. No, endúlceme tú a mí, me toca que me endulces tú a mí. Ya, ya, vamos a ver si esto te cae bien o mal, y es que recientemente concedió una entrevista donde contó cómo va su nueva vida, ahora que se encuentra erradicado fuera de su país natal, México, y todo lo que ha tenido que vivir y cambiar ahora que está en Argentina. Además, reconoció que ha llegado a sentir felicidad cuando a alguien no le gustan sus tatuajes. Bueno, la verdad es que él habló de todo. Escuchamos parte de las declaraciones del artista. Yo fui a Argentina, vivo en un campo donde no se me cruza nadie con quien platicar. Están unos vecinos, uy, allá a lo lejos, pero una vista preciosa que me encanta. Estoy con los polietas, hacemos de comer juntos, nos sentamos unos matecitos, y las vistas, güey, son preciosas. No te puedo explicar cómo se ve el cielo y todo eso. Y ahí me la paso viendo películas, voy, yo hago mis compras, es decir, yo manejo, no traigo seguridad, no traigo nada de esto, y volví a sentirme como de una mano, ¿me entiendes? Como que si alguien me ve por los tatuajes, güey, y veo que se ríen de mí o que algo no les gusta, me da felicidad, güey. Es que ahí puedes existir. Yo solo voy a resaltar la parte en donde dijiste, bueno, de ahora su vida viviendo en Argentina. ¿Te acuerdas cuando tú decías, pero qué se va a estar haciendo ese hombre cargo del bebé, de casu, de la cosa? Y se mudó y toda Argentina, o sea, mira su vida haciendo papá ahora. Ahora lo amo más que antes. Yo amo cuando dijo que se anda tomando unos matecitos por allá con los argentinos. Realmente nos encanta la nueva vida de Cristian Nodal y nos ha encantado poder compartir con ustedes la mañana de hoy. Querida Venezuela, gracias por acompañarnos. Pasen un lindo fin de semana y el lunes estaremos de vuelta a sus chicas alcalde de confianza. Ahora estás más cerca de conocer a Nodal que yo. Ay, no puede ser. Todo puede pasar. Que las cosas no se hacen a la puerta Por eso todo te salió al revés